Serpiente auto existente. King 225. Defino con el fin de sobrevivir. Midiendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital. Con el tono auto existente de la forma. Me guía el poder del nacimiento. Soy un king polar. Convierto el espectro galáctico rojo. En la que te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 3 de enero del 2018. Tenemos el día de la serpiente auto existente. King 225. Definimos para expresarnos mejor. Mejorar nuestra comunicación. Prestar atención a nuestra dualidad. Elevando nuestra energía kundalini. Nuestra serpiente interna. Respondiendo a las situaciones. En vez de reaccionar a ellas. La serpiente. Chichán. Es el sello solar. Número 5 de los 20. Sellos solares mayas. La serpiente. Es muy importante en la cosmovisión maya. En las zonas arqueológicas. En las zonas arqueológicas podemos ver. Grabados, esculturas, dibujos. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra. Está relacionado a lo terrenal. A lo material. Nos recuerda. Que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Es a través del cuerpo físico. Que alcanzamos mayores niveles de conciencia. La serpiente nos invita. A prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Conócete por tus enfermedades. La serpiente nos invita a disfrutar. De esta experiencia material. Recordándonos que las posesiones, el dinero no son malos. Conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad. Sentimos que depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Puedes poseer lo que quieras. Pero evitar que las cosas te posean como a la mayoría. La serpiente es ese instinto nato. El instinto es de gran ayuda. Sin embargo, a menudo son patrones de comportamiento. De reacción constante. De reacción constante. Prestar atención. Porque a menudo podemos instintivamente estar reaccionando a las situaciones. En vez de responder. La serpiente nos invita a meditar. A elevar esa energía kundalini. Subir nuestra serpiente interna. Prestar atención a nuestro cuerpo. Amarlo. Es lo único que va a permanecer con la conciencia durante esta encarnación. La mayoría nos han inculcado que un cuerpo físico se debe ver de cierta manera. Y si no nos vemos así nos sentimos mal. Nos hablamos mal. Creamos juicios de nosotros mismos. Evitarlo. Especialmente en este principio de año gregoriano. Comenzar de la mejor manera. El tono número cuatro de los trece tonos mayas es el tono autoexistente. Es el tono para definir, dar forma. Definimos con el tono cuatro para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento. Y lo hacemos a través de la energía de Chichán, de la serpiente. Definir. Especialmente ciertas situaciones. A menudo nos cuesta cerrar ciclos. Podemos posponer algo que podemos hacer hoy. Dejarlo para otro día. Con ignorarlo. Sentimos que a lo mejor va a cambiar. Y realmente definir qué situaciones en tu vida sería recomendable definir honestamente. Evitar autoengañarnos. Nos guía el dragón. Image. El sello solar número uno. El inicio. El dragón nos invita a confiar. Especialmente en estos tiempos que podemos sentir incertidumbre. Confiar que nada nos va a faltar. Cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto. Realmente buscamos la mejoría de los demás. Nos damos cuenta que realmente nada nos falta. Siempre hay bendiciones. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Aprender a recibir también. Se nos enseña que es mejor dar que recibir. Y dar es maravilloso. Pero para que el circuito se complete. Es necesario aprender a recibir. Si hoy alguien te brinda alguna palabra, un regalo, te invita, etc. Acéptalo y agradece. A menudo nos puede costar, ¿verdad? Aún nos sentimos incómodos cuando nos están dando cosas. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío, tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Dragón nos invita a agradecer las bendiciones. Todas las bendiciones que nos trajo el año pasado, Gregoriano. Lo que hemos transitado. Toda crisis nos ha ayudado. Sin crisis no hay entendimiento. Y entre más agradecemos, más abrimos las puertas de la abundancia y más elevamos nuestra vibración. Especialmente si estás transitando alguna crisis, es bien recomendable el agradecer. Quizá te cueste y dices no hay nada que agradecer. Tu enfoque es tu realidad. Cambia tu enfoque y todo cambia. Sé que no es fácil, pero no te va a ayudar nada mantenerte en esa densidad. Lo que se procura es salirse de esa vibración. Y el agradecimiento es una energía de alta vibración y es muy amorosa. Continuamos en la onda encantada de… El viento… Ick… Expresar… Mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad… Cuando mejoramos nuestra manera de comunicar, mejoramos nuestras relaciones y cuando nos expresamos realmente lo que sentimos… Nos ayuda a sanar… Nos ayuda a sanar… Ayer en la noche, bueno… Finalmente ya que pasaron todas estas celebridades y estamos empezando… Pues les comenté de la situación con los gatitos, verdad… Que ya son bastantes y todo… Y estoy viendo la manera de poder capturarlos para llevarlos al veterinario y… Y bueno… Para que ya no tengan… Que ya no estén generando más… Más… Más hijitos, verdad… Porque ya son… Es impresionante como se puede… Se puede hacer muchísimo… Entonces bueno… Finalmente… Ya… Pusimos la trampa… Una persona… Un amigo de… De hace mucho tiempo… Mino compartió… Me ayudó… La pusimos en la noche… Y bueno… Un gatito… Yo no sé si es gatito o gatita… Porque son tantos… Ya está ahí… Y bueno… Ya la cubrimos… Y todo… Y… Al rato… Ya la llevamos al veterinario… Va a ser el… El primero… Y agradezco… Porque la verdad… Es medio tenso… No me gusta… Ver a los animales… Incómodos… O sufrir… O desesperados… Me causa… No, no me gusta… Sin embargo… Sé que es lo mejor… Realmente… Verdad… Hacer esto… Y no ha sido nada fácil… Y agradezco… Todo el apoyo… Agradezco… El apoyo económico… También… Porque… Desafortunadamente… Aquí no es nada… Económico… Que… Operarlos… Para que ya no tengan hijos… Entonces… Bueno… Cualquier apoyo… Lo agradezco… Infinitamente… Y el universo… Siempre nos bendice… Gratitud infinita… Si te interesa… Una lectura… De tu carta natal… Maya… Visita… Factormaya.com… Video… Y archivo… PDF… Con información… Que tiene el potencial… De cambiar… El rumbo de tu vida… Para que las cosas… Cambien… Tienes que cambiar… Qué mejor inversión… Que tú mismo… Que tú misma… El servicio… Planetario… Ayun Hunapku… Eva Maya… Emma Ro… Documentario… Espe ended… Ciencia… Tecoda…